Para alguno con que torres las tocha peleen Canalera aunque de todo el Warhammer Bira espaldico partes Eta, osea Ya tengo una vez, ahorrera jarraitzen Blaset eisaberraren campañan Ekin, adobestela Básico, garabeste bat, adobestak iser Es dudelako goratxe En modak jarreditu Dani campañohorretan Nesango nuke esetz, mira bueno Na mohemen Cargatuta jakingo dugu Bueno Jogoak nahi duenean eh Batzutan, ba bueno Apurbat Ebere eraradoa Eta apurbat Erralde zamarrada Gora imperioa Bueno, imperio baino gora de Arbaider A ver A ver Emen Ahorrera A ver 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 los dos de las primeras noticias y los principios los dos de los que se han visto de los vampiros lo que hay que hacer de las mismas 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 A ver, se le digan que no se le digan que... Estirla, no se le digan que no se le digan que no se le digan Y me dicen que no se le digan que no se le digan ¿Tienes? Vale Txakurra... Eskitetu a zombiak Tal, txatuko ditugu Vale... Tempelhof Ardesiak dauzkagu, hauegoko dugu Isateko ya... Nigromanteak Eskibena dau, berezken que eskibena naude Bezken... Entenembe, eskibena daude Enmendritxere, bere gauzatxoag egiten daabil Aquí ansona aldea da... Gaiago e arko duguna de Fentzan Harredesaakeago enmen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Horri ez! ¡Jokatuko duro! Garantzizango dauek entzer ditik. Horreterako deuskaguotsoak. Eta gure vampiroa babestea. Dragoi odolkarien vampiroa babestea. Garo, alian orain, agantaia gure txatizan daitek. Hal eres dugu hartzaren azalazalduko izataurretik. Zombiak ez dakit nekatzen diren. Hilda zadaudenak. Bueno, ez daude hilda. Ez hildakoak dira. Oztiraleko, chiste charra. Mbilivarik. Etaugatzen magiarik, veraes horra. Chakurrakor es ditus teicusten Chakurrakor es ditus teicusten Chakurrakor es ditus teicusten Chakurrakor es ditus teicusten Chakurrakor 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 ¡Suscríbete! 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 Yodolkariek zonniak altxa ditzakete, ba, es dakit. Bia huaketa huakabatzea, bera distantzia abantaia hori galde ezaten, egon uroakarrega esan da. Guk asko sufritu dugu, meia bono fonbiak ezaten moduan karne de kainon. Beraz, elde horretatik nahiko lase gaudela esan dezaket. Kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke ya no ni traté a ver el lugar oye, bueno, se atenga la ligeta que tiene neguita Gustav Pappenheimer 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 believes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Find me, Charno Pits. Why we're alone. To the shadows. Light. This night. Lord of the Dead. He's leading. Into darkness. The von Garstein. I want their souls. I want their souls. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, damn. Ahora. Pasen si ahora cuando me han piro en virtud te orieta como andad. Vale. No, no, no. ¡Suscríbete a ellos! ¡Suscríbete a ellos! ¡Vlad von Karstein! ¡Suscríbete al cielo! ¡Suscríbete al cielo! ¡Suscríbete al cielo! No le... ¡No te obedeceré! ¿Qué quieres? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al cielo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 A ver Borro cara Principios, Armas Magico, Origabe, Auek, Avanti y Samarco Luque A ver, el proyectil no está activado, vale, os son y Ah, está bueno, va ahí. ¡Papai, Lord! ¡Papai, Lord! Porra A ver Panando que hay que jugar por vato A un chico duro 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 Un chico duro Un chico duro La vida es una fase. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Están jugando ahí tela horchipotroa que escucha. Gracias. 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 A ver. Like. Estero. Oriol. No. 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 Que me lo estoy haciendo. Nunca. No. No. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Destrucción! ¡Vamos! 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 Unos los recorridos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al Minion! 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 Se ve un relax sin apurbat ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A una vez! ¡Suscríbete! ¡Muy, mortales! ¡Muy! ¡No te quedes sincronizado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Excelente! ¡Suscríbete! ¡Vampire! ¡Cafs of ears! ¡Dif! ¡To the enemy! ¡Suscríbete! tu arco el rey la guerra acertado por favor no si la guerra se vio la guerra el rey y se Anan. Gracias. Armadri kaulena bidale dugu, ba bueno, eura jasotean mingeien eta gero bestearekin, ba, mingeiago egin, eta, bar. Corner camping egin dute eta balia du dut hori apur bat inguru guztetatik erasotzeko, eta, bar. Erreta, bar einia brinzaatik erasurtik ecoa主et, hor betta, tab! Treizaçãoan halera opportunities depil Wagner irasupisa Churchill egin zirien eta, bar. Eusaito?" juan de lesango nuque es dado su orgullo fida corra maya bueno sea tú ganas y 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